Muy buenas, soy Miguel Ángel Belinchón, conocido como Belin, y soy un artista de Linares, autodidacta. Y en esta nueva etapa de mi canal de YouTube os voy a contar muchísimas cosas. Hablaremos de mi trayectoria, de mis orígenes, de los colegas, anécdotas, viajes, sorpresas, de muchísimas cosas que yo creo que espero que disfruten mucho. Pero también quiero juntar a mi estudio. Este es el lugar de donde salen muchísimas obras para todo el mundo y donde hago todos los conceptos de mis creaciones. Para mí es un sitio mágico, muy especial, al que le tengo mucho cariño y al que tenga un espacio y muchas herramientas, colores para poder hacer lo que me dé la gana. Pues bueno, aquí se termina la introducción y a partir de ahora veréis muchísimos vídeos toda la semana de cómo se hace un artista. ¡Gracias!